Todas las mañanas te miro Quiero estar contigo, te quiero Yo por ti derramaría sangre de mi corazón Por ti sería capaz de destrontar mi voz Gritando a todo el mundo que tú eres mi vida Sabes que te quiero Yo por ti le robaría la nula su bello esplendor Por ti congelaría los rayos del sol Yo por ti le robaría la nube a la gente reina De todos los vientos yo de ti No hay nadie en el mundo que entienda lo que siento por nuestra relación Es muy diferente a todo lo que antes yo he vivido en el amor En él es tan perfecta, te quiero Yo por ti derramaría sangre de mi corazón Por ti sería capaz de destrontar mi voz Gritando a todo el mundo que tú eres mi vida Sabes que te quiero Yo por ti le robaría la nula su bello esplendor Por ti congelaría los rayos del sol Yo subí a la nube a la gente reina Y yo por ti congelaría los rayos del sol Hay que ser valiente y mirar siempre adelante a pesar del que mirar Aunque hay gente mala que querrá bañarnos porque van con su maldad Pero somos fuertes, nos queremos Yo por ti, te robaría sangre de mi corazón Por ti sería capaz de destrozar mi voz Gritando a todo el mundo que tú eres mi vida, sabes que te quiero Yo por ti, te robaría la luna su bello esplendor Por ti congelaría los rayos del sol Te subiré a una nube para que te reina de todos los vientos Yo por ti, te robaría sangre de mi corazón Por ti sería capaz de destrozar mi voz Gritando a todo el mundo que tú eres mi vida, sabes que te quiero Yo por ti, te robaría la luna su bello esplendor Por ti congelaría los rayos del sol Te subiré a una nube para que te reina de todos los vientos Yo por ti, yo por ti, yo por ti Yo por ti, yo por ti Yo por ti ¡Suscríbete al canal!